Según las leyendas, este reino llamado Mediterráneo por los turcos y Barísefid por los árabes, es un monstruo que devoró las coronas de grandes reyes y muchos tronos poderosos de sultanes. Incluso el gran kaiser de Roma, César, cayó en manos de los piratas y fue apresado como galeote. Hasta los soldados de caballería que llegaban desde los confines del mundo antiguo, cabalgando en lo alto de la montura, tuvieron que enfrentarse a las implacables oleadas. Sin embargo, nunca aceptaron este lugar como la raíz del mal, sino como el seno de una madre. Uno a uno conquistaron las fortalezas de este lugar, que más tarde llamarían el Mar Ejero. Lesbos fue una de esas fortalezas conquistadas. Uno de los soldados que luchó por la causa se estableció allí. Tenía cuatro hijos. Los que no pudieron ver la verdad dijeron, ¿Cómo pueden cuatro hijos enfrentarse a este mar que devoró mil reinos? No debieron hacerlo. Cuatro hermanos que navegaron a través de la tormenta del mar. Calmaron los cataclismos, encadenaron las tormentas y dejaron sus marcas a los mares. Los mares que vencieron a muchos se arrodillaron ante ellos. Derramaron su sangre al mar. Se hicieron hermanos de sangre con las mareas altas. El que navegó primero por el Mediterráneo se llamaba Babá Oruj. Años más tarde, dos hermanos fueron conocidos con el nombre de Barbarrojas. Sin embargo, aún estaban a tiempo de convertirse en piratas y sultanes en este mar. La historia desconocida de la famosa leyenda acababa de empezar. La historia desconocida de la famosa leyenda acababa de empezar. La historia desconocida de la famosa leyenda acababa de empezar. La historia desconocida de la famosa leyenda acababa de empezar. La historia desconocida de la famosa leyenda acababa de empezar. La historia спросí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arriba las velas! ¡Gracias! El capitán ha estado sufriendo desde que zarpamos. Se lo dije mil veces. Las vallas son el remedio. Nunca escucha. Nos dio la orden y aceptamos. Ahora se ha convertido en mi deber ser el capitán, además de vigilar la carga. Caballeros. Nunca les he mentido. Nunca les he enviado a ningún conflicto que no haya liderado. Hoy también seré sincero con ustedes. Las aguas están tranquilas, pero poco profundas. Nuestro deber es pesado, así como nuestra carga. Nuestro objetivo es sobrevivir al paso, pero puede haber una batalla por delante de nuestro destino. La humanidad es de tres tipos. La humanidad es de tres tipos. Primero están los reyes. Segundo, los que tiemblan ante los reyes. Y luego los que los reyes temen. Gracias a Alá nunca hemos tenido miedo, amigos míos. Aquellos que se interpongan en nuestro camino, sean matones o sean reyes, juré que les haría temer. Sí, sí. Que nuestro juramento sea nuestro destino. Que nuestro juramento sea nuestro destino. Pongo mi vida a tu servicio. Que nuestro juramento sea nuestro destino. Pongo mi vida a tu servicio. Que nuestro juramento sea nuestro destino. Pongo mi vida a tu servicio. Que nuestro juramento sea nuestro destino. Pongo mi vida a tu servicio. Que nuestro juramento sea nuestro destino. Pongo mi vida a tu servicio. No, no, no. No, no.